Gracias, señor Presidente, y disculpe la distracción. Bueno, habíamos acordado en labor parlamentaria que este cierre estaba vinculado al cierre de las dos leyes, y en realidad creo que es absolutamente pertinente haber tomado esa determinación por cuanto estas dos leyes que hemos tratado en el día de hoy están vinculadas a la posibilidad de dotar de herramientas a la investigación. En nuestro bloque estamos convencidos que la mejor forma de esclarecer un delito es a través de una buena investigación judicial, con fuerzas de seguridad formadas y con jueces independientes. Tuvimos también el grupo de seguridad de nuestro frente de trabajar muy cerca de los fiscales del Manu Puliti italiano. Y la verdad es que junto a ellos nos convencimos de la necesidad de dotar de nuevas herramientas para combatir la corrupción, para combatir el narcotráfico y para combatir el crimen organizado. Por eso, señor presidente, presentamos en algún momento con un trabajo intenso, yo voy a reconocer acá a algunos colegas y compañeros nuestros que acompañan el área de trabajo de seguridad, voy a reconocer al doctor Gorgal, a Ramiro Gutiérrez, a mis asesores, al doctor Arreger, a los asesores de otros diputados que a veces, sin conocer los nombres, solemos tener el auxilio tan calificado que necesitamos los legisladores. Y voy a tener la generosidad también, señor presidente, de reconocer al Ministerio de Seguridad de la Nación, porque realmente hicimos un trabajo en conjunto en estas dos leyes. Y es muy importante saber que contamos con la posibilidad de que desde el Ministerio de Seguridad no solamente bendigan la posibilidad del tratamiento de una ley, sino que se comprometan. Nosotros presentamos el Código Penal y el Código Procesal Penal, señor presidente, donde los fiscales tenían la responsabilidad de la investigación y donde además incorporamos nuevas herramientas como los medios tecnológicos de investigación, los agentes encubiertos, el agente provocador, el protocolo de libertad para terminar con la puerta giratoria, la creación del defensor gratuito para la víctima. Y en lo que hace a la figura del arrepentido, señor presidente, debemos decir, que es el tratamiento anterior, pero forma parte del mismo cierre, que internacionalmente esta figura está considerada como una figura clave para desbaratar las organizaciones criminales. Debemos en este punto reconocer que el sistema de seguridad argentino, señor presidente, emerge de una ley de antigua data, 24 años tiene la ley de seguridad interior. Y paradójicamente no integran el sistema de seguridad ni el Ministerio Público Fiscal, ni la UIF, ni la AFIP, ni la AFI, ni otros poderosos efectores del Estado con capacidad de investigación y bancos de datos. El mundo y el delito han cambiado sustancialmente en estos 24 años. Y por eso estamos absolutamente convencidos de que las figuras que estamos votando hoy deben ser la puerta de entrada para una discusión mucho más profunda, como es un cambio integral en materia de seguridad. En este marco, estas dos leyes, la ley del arrepentido, que votamos anteriormente, y esta ley son contingencias que deben ser receptadas legalmente para la eventualidad de que ocurra, pero repito, la visión estratégica del Estado es tener un poder judicial autónomo, eficaz e independiente. En cuanto a la ley de extensión del dominio, que es la ley que estamos tratando. Mire, Presidente, yo tenía un compañero en algún periodo de mi larga vida en esta Cámara, el diputado Lamberto, que solía decirnos a los diputados más nobeles, más jóvenes, que la vida de esta Cámara no era una foto, que la vida institucional de este cuerpo era una película. Por eso, después de haber escuchado a mis colegas, y en algunos casos como si realmente estuviéramos en presencia de una foto, yo con todo respeto los invito a que veamos la página del Senado de la Nación, señor Presidente, del día 14 de mayo del año 2014. La página del Senado de la Nación tiene un trabajo muy interesante, más allá de algunos antecedentes que acá algunos diputados han expresado, esta vieja pertinencia que ha hecho una diputada preopinante respecto a anteriores gobiernos que ya veían en la figura de la extinción del dominio la posibilidad cierta de combatir el delito. En la página del Senado, señor Presidente, la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, acordó en una sesión en la que yo estuve presente, lo dije en la comisión, con el secretario de Seguridad Interior del anterior gobierno, lo digo por algunos discursos que escuché, avanzar en el tratamiento de la extinción del dominio con un proyecto en cabeza del diputado Giustiniani. Es muy interesante leer lo que opinaba el Ministro de Justicia, LAC, de la época, el Presidente del Banco Central, Fravega, el Presidente de la UFI, de la Unidad de Información Financiera, Sbatella, jueces como la doctora Yerena, el Fiscal General de la Procuraduría de Crimen Económico, o sea del Procelac, el Presidente de una fundación muy interesante, el doctor Alberto Casanovas, que estaba especializado en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Director Académico del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, el Profesor Baigún, el doctor Tocatlián, el doctor Zenón Alberto Biagosch, Presidente de Fides. En fin, hay un camino recorrido. Y nosotros tenemos que aprender, cuando tratamos alguna normativa, a empezar a desandar el camino. Porque si no, señor Presidente, nos encontramos que estamos constantemente con medias sanciones. El Senado le dio la media sanción a esa norma y vino acá y aquí quedó parada, como ocurrió con acceso a la información pública. Entonces es bueno que las camadas de diputados se interioricen para que el trabajo se agilice. La sociedad nos los está reclamando y yo lamento que algunos crean que lo que la sociedad nos reclama en estas materias no tiene importancia. Señor Presidente, porque hoy, 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 nos volvimos a levantar en la provincia de Buenos Aires y nos encontramos con el muerto nuestro de cada día, que misteriosamente es un tipo joven, un padre de familia, un hombre que iba a trabajar. Mire, Presidente, acá se intentó tildar a esta ley de inconstitucional. Y yo quiero dejar aclarado que esta ley hace anclaje en la Constitución. Nuestro equipo de trabajo no solo tiene gente que conoce y mucho el derecho penal, también hemos consultado a prestigiosísimos constituyentes para este trabajo en lo que hace a nuestro proyecto y en lo que hace a las definiciones que hemos vertido en la discusión del dictamen. Tenemos leyes que hemos aprobado nosotros mismos, señor Presidente, y que parece que como son tan largos los acuerdos, no nos tomamos el trabajo de leerlos íntegramente. Yo los invito a leer el artículo 5, inciso 7 de la 24.072, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Los invito a leer especialmente el artículo 12, inciso 7 de la 25.632, que votamos nosotros que aprueba la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos Complementarios. La 26.079, que en su artículo 31, inciso 8, nos invita a pensar nueva legislación, ley de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y también tenemos que decir, señor Presidente, que no nos estamos animando a nada nuevo porque ya, como acá se dijo y lo recalco, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Perú, son países que se animaron a este tipo de legislación. Señor Presidente, además, tal como ocurre con el libre acceso a la información pública, Naciones Unidas nos ha proporcionado un documento muy interesante, que es la Ley Marco, que tampoco la podemos desconocer, como tampoco podemos desconocer la decisión 212 del año 2015 de la Unión Europea relativa al decomiso. Ni la Recomendación 40 del GAFI, ni el documento guía del GAFI para las mejores prácticas, una recomendación que incluso ha sido revisada recientemente. En fin, señor Presidente, como dijo algún diputado preopinante, doctrina, literatura, los senadores que se animaron a darle la media sanción, como nosotros pensamos, señor Presidente, que del fraude no nace derecho y estamos dispuestos a extinguir el dominio de los bienes que provienen de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo, de la trata de personas y del lavado de activos. Los sospechados de enriquecerse ilícitamente deben acreditar el origen de sus fondos, esto lo entiende Doña Rosa. Esta ley no es inconstitucional, señores diputados, porque no es una acción penal, es una acción autónoma, independiente, estamos generando derecho nuevo y tiene un proceso, no es anticonstitucional, porque tiene un proceso propio. Hemos establecido en ese proceso un procedimiento interesante, con control judicial estricto, pero veloz, que permita en serio que el dinero ese proveniente del ilícito se transforme en una escuela, se transforme en un hospital, se transforme en el remedio para el flagelo más terrorífico que tienen nuestros jóvenes, que es caer enfermo en las adicciones. Los argentinos no tenemos instituciones donde ir a tratarlos, no es posible que estemos intentando no advertir la necesidad de modernizarnos en el pensar para generarnos herramientas de trabajo que permitan dar un grito fuerte para dentro y para afuera de que Argentina es territorio hostil a los delitos complejos. Si no tenemos en claro esto, señor presidente, vamos a seguir pensando en la cuadratura del círculo y vamos a seguir tan antiguos como antes para enfrentar los enormes desafíos que tiene nuestra sociedad. Aquí no hay marketing, aquí lo que hay es la decisión política de un grupo de diputados y quiera Dios que sea de senadores con la vocación suficiente para avanzar en el combate del delito. Y por supuesto que los delincuentes están atentos a lo que hacemos esta noche. ¿Cómo nos van a estar atentos, señor presidente? En Colombia un decomiso, el del narcotraficante Mayendorf, significó el 0,2% del Producto Bruto Interno de ese país. Miren de lo que nos estamos perdiendo. Entonces, señor presidente, luego de haber estudiado profundamente el tema, con todos los recaudos, como aquí han mencionado algunos diputados, y aceptando algunas correcciones que no desvirtúan, entendemos, la figura que queremos crear, vamos a votar con una enorme satisfacción cerrando una fructífera jornada de trabajo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias.